Algo está cambiando en este mes de la madre con el auge de las nuevas tecnologías y es que en la lista de regalos que los hijos buscan para sus madres ahora se incluyen toda una gama de productos no tradicionales con un componente tecnológico, gadgets electrónicos, celulares, cámaras y otros productos. Vladimir Vásquez nos cuenta la historia. Los dispositivos tecnológicos han capturado la imaginación de toda la familia y las madres no son la excepción. Las necesidades prácticas del hogar se resuelven con un poco de innovación. Estas cámaras están integradas con un sensor de sonido que se activa mediante grados de decibeles que estos al detectar un ruido normal que puede ser bien un llanto de bebé, puede ser los ladridos de un perro o algún sonido muy estrendoso que lo activa y viene él y empieza a grabar. Cuando le aparezca el código QR, viene y lo pone frente a la cámara. El precio de las cámaras de G-Home varía desde 90 hasta 250 dólares. Cada aplicación puede funcionar con hasta tres cámaras que tienen resolución en alta definición de 1080 pixeles. Solamente requiere que esté conectada a un cable y que haya wifi. Las madres hoy en día también están muy conectadas a Internet. Una encuesta realizada por la firma Cantar TNS Mercaplan demostró que el 86% de las madres latinoamericanas se conectan un promedio de dos horas y 50 minutos a redes sociales. El 60% ve en promedio una hora y 20 minutos de videos en línea al día y el 50% ocupa una hora del día para ver noticias. La conectividad al Internet está creciendo a través del celular. La avidez por consumir video en línea puede conducir a cierta preferencia por pantallas más grandes y no solo para consumo propio. Tener una tablet o un celular, tu propio celular y facilitárselo a tu hijo para que haga tarea o en la mayoría de los casos para entretenerlo y tener un minuto de descanso es lo que más se hace acá en Nicaragua. Si vos te pones a revisar, hay en otros países tecnología muchísimo más avanzada. Hay un reloj lindo que se llama Octopus, que lo quiero, que es para los niños y ahí vas ayudándoles a crear una rutina. Las aplicaciones ofrecen una amplia gama de funcionalidad, incluso para mujeres que aspiran a ser madres. Se está utilizando la tecnología para poder ver el ciclo femenino de la regla y poder planificar utilizando esa misma tecnología. La calidad de vida de mamá es importante. Llevar un buen régimen de ejercicios físicos se facilita con relojes inteligentes, audífonos a prueba de agua y las infaltables aplicaciones. Lo que más se ocupa son aplicaciones en los celulares, en los celulares Android que vienen diferentes aplicaciones, que mientras vos haces ejercicio, te toman lo que son las frecuencias cardíacas, las calorías que perdés, cuántos kilómetros corres. Incluso también están los smartwatches que te miden lo que es frecuencia cardíaca, respiratoria, el porcentaje de calorías que perdés por día. En los últimos cinco años, desde que ha aumentado la tecnología en los celulares, se ha incrementado a un 60 o 80% el uso de las aplicaciones. A veces la tecnología de punta tarda en llegar a Nicaragua. Existe un mercado incipiente aún por satisfacer. Yo creo que la mayoría sería, bueno, como madre a mí lo que más me estresa en la crianza es el saber dónde está mi hijo, porque a veces incluso estás en la misma casa y hay un momentito de silencio y decís, vos, ¿qué pasó? ¿dónde estás? Es raro que haya silencio cuando hay niños. Entonces, para las madres nicaragüenses, yo creo que sería fascinante tener una tecnología que te ayude a localizar a los hijos. A nivel nacional estamos como una década atrasados. Si te lo digo como desarrolladora de aplicaciones móviles, empecé cuando nacieron las aplicaciones móviles y no fue hasta hace un par de años que los empezamos a ver ya más a nivel nacional. En el comercio local o en internet, en tiendas físicas o virtuales, sobran las ideas de buenos regalos para mamá. Bajar en tu celular la aplicación que te permite, hay aplicaciones en el teléfono que te permiten decirte qué es lo que puedes entrenar en el día, medir tus comidas durante el día, inclusive hay aplicaciones que te sugieren qué alimentos puedes comer, te llevan al control y que mejor regalo que una buena salud. Esos regalos tradicionales no, pero a otras madres les son de utilidad esos regalos tradicionales en su vida diaria. En mi caso, yo no esperaría que me regalen una paila o una plancha, ese tipo de regalos, pero eso va en dependencia del contexto, de la realidad que vive cada madre. Esas son algunas de las opciones que están en el mercado en estos tiempos en que la tecnología va de la mano de su uso práctico. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.